Te quiero Al cabo no tengo, no tengo voluntad para oponerme Me tienes cautivo y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño, así te quiero Ya ves y no niego que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amigo, tu amor, tu amante Cambio lo pides, ver en la querida Mi dulcecita, mi adoración Ay dulce amorcito, cierto y bonito No me abandones por otro amor Cambio lo pides, ver en la querida Mi dulcecita, mi adoración Ay dulce amorcito, cierto y bonito No me abandones por otro amor No me abandones por otro amor Nunca me abandones por otro amor Nunca me abandones por otro amor Mi dulcecita, mi adoración Mi dulce amorcito, cierto y bonito No me abandones por otro amor No me abandones por otro amor 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 Ayer me abandones por otro amor Ayer me pude convencer Que tú ya no me quieres A mí que tanto te queréis Ya vi que malo eres Hoy sé que mucho me engañé Si tú eres como eres Y al fin me vine a convencer Que tú ya no me quieres Cállate, no me respondas Déjame que me hunda Entre las sombras Márchate y no me ruegues ¿Qué quieres con mi vida Si no me quieres? Cállate, que me haces tan Quiero llorar a solas Mi desengaño Ay, márchate ¿Qué es lo que quieres? Quítate de mi vida Tú no me quieres Cállate, no me respondas Déjame que me hunda Déjame que me hunda Entre las sombras Márchate y no me ruegues ¿Qué quieres con mi vida? Si no me quieres Cállate, que me haces tan Quiero llorar a solas Mi desengaño Déjame que me hunda Ay, márchate ¿Qué es lo que quieres? Quítate de mi vida Tú no me quieres Ya no me quieres Tú no me quieres Ya no me quieres Yo no sé por qué te cruzaste En mi vida Yo no sé qué cosa quieres Con mi amor Si bien sabes Que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé Con gran pasión Pero ahora en carne propia Mi alma siente El dolor Que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en ti Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir esa tira Que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Ahora sí, así maestro Yo no sé por qué te cruzaste en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé Con gran pasión Pero ahora en carne propia Mi alma siente El dolor El dolor Que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en ti Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir esa tira Y es que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Ayer me pude convencer Que tú ya no me quieres A mí que tanto te querí Y a mí que malo eres Hoy sé que mucho me engañé Si tú eres como eres Ya de fin me vine a convencer Que tú ya no me quieres Cállate, no me respondas Déjame que me hundan Entre las sombras Márchate Y no me ruedes Que quiero mi vida Si no me quieres Cállate Que me haces tan Quiero llorar a solas Mi desengaño Ay, márchate Que es lo que quieres Quítate de mi vida Tú no me entiendes Ayer me pude convencer Que tú ya no me quieres A mí que tanto te querí Y a mí que malo eres Hoy sé que mucho me engañé Si tú eres como eres Y al fin me vine a convencer Que tú ya no me quieres Cállate No me respondas Déjame que me hundan Entre las sombras Márchate Y no me ruedes Que quieres con mi vida Si no me ruedes Cállate Que me haces tan Quiero llorar a solas Mieres en camino Ay, márchate Que es lo que quieres Quítate de mi vida Tú no me quieres Ya no me quieres Hoy de nuevo nos ponemos frente a frente No es para que juzgues No es para que juzgues mi cariño Soy culpable Por quererte Vive mi pensamiento Solo en ti Si tus labios ya no son Las frescas rosas Yo no quiero besar Pétalos muertos Voy cantando Mis dolores La pena que hay en mí Porque ya te perdí Tal vez será mejor Para los dos Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Y en mi soledad Quisiera morir Solo por Mi mala suerte Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Y en mi soledad Quisiera morir Solo por Mi mala suerte Si tus labios ya no son Las frescas rosas Yo no quiero besar Pétalos muertos Voy cantando Voy cantando Mis dolores La pena que hay en mí Porque ya te perdí Tal vez será mejor Para los dos Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Y en mi soledad Quisiera morir Solo por Mi mala suerte Si te vas de mí Por última vez Déjame abrazarte fuerte Y en mi soledad Quisiera morir Solo por Mi mala suerte Solo por Mi mala suerte Solo por Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir Quisiera morir Pues yo morir Prefiero Después de haber sufrido Tanto y calmo Quiero descanso Para mi alma Y en el cielo Quiero que ahogue Mi corazón Suya amor Quiero descanso Para mi alma Y en el cielo Quiero que ahogue Mi corazón Suya amor No reniego De mi patria Idolatral Ni de Dios Ni de la naturaleza Solo sé que seré pobre Como yo Solo estamos de estorbo Aquí en la tierra Solo sé que seré pobre Como yo Solo estamos de estorbo Aquí en la tierra Muchos de ustedes Verán que ya soy los dos Porque no sabes Como he sufrido Hoy les diré Que fue mi hogar El más querido Pero la ingrata Que me marchó Con los dos Hoy les diré Que fue mi hogar El más querido Pero la ingrata Que me marchó Con los dos Por eso me lloró Por eso me lloró Por eso vos Con la muerte Para olvidar Por eso me lloró Por eso me lloró Por eso vos Con la muerte Para olvidar De todo Llora corazón Llora corazón Esa ingrata Así, así, maestro Muchos de ustedes Que dirán Que ya estoy loco Porque no es tan lento Ni como he sufrido Hoy les diré Por eso me lloró Por eso vos Con la muerte Para olvidar De todo No sé qué me pasó El día en que te vi Algo extraño sentí Que invadió Que invadió Mi querer Te lo juro Por Dios Que solo pienso En ti Necesito tu amor Para ser muy feliz No sé qué me pasó El día en que te vi Algo extraño sentí Que invadió Mi querer Te lo juro Por Dios Que solo pienso En ti Necesito tu amor Necesito tu amor Para ser muy feliz Te prometo un hogar Todo lleno de amor Si algo quieres desear No haces más que pedir Que por ti soy capaz De hacer las estrellas bajar Solo resta decir Que el amor que te doy Es sincero y leal Que por ti soy capaz De hacer las estrellas bajar Solo resta decir Que el amor que te doy Es sincero y leal No sé qué me pasó El día en que te vi Algo extraño sentí Que invadió Que invadió mi querer Te lo juro Por Dios Que solo pienso en ti Necesito tu amor Para ser muy feliz Te prometo un hogar Todo lleno de amor Si algo quieres desear No haces más que pedir Que por ti soy capaz De hacer las estrellas bajar Solo resta decir Que el amor que te doy Es sincero y leal Que por ti soy capaz De hacer las estrellas bajar Solo resta decir Que el amor que te doy Es sincero y leal De hacer las estrellas bajar Que por ti soy capaz Y la citada Y la citada Recuerdo Tus marineras Tus motitas palandadas Paseos en las canoas, al calor o de las bañadas Aunque lejos no me encuentre, no te olvidaré su día Recuerdo los picaditos en casa de la colora Recuerde con hecha velo y filaura en la simbola Sabroso sabor del claro, servir en un chirigüe Hace más que sucedido, de caballos de blanco Allí en casa de la Cristina y también en donde va Dios En Cajibarra, Rafaela, mamá era de la suición He de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos para seguir la parada He de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisada Ya saben que en todo el norte se vende carne barata A cinco reales la libra y un cholito de yapa Y entro con la segunda, Manolo Recuerdo los picaditos en casa de la colora Recuerde con hecha velo y el filaura en la simbola Sabroso sabor del claro, servir en un chirigüe Hace más que sucedido, de caballos de blanco Allí en casa de la Cristina y también en donde va Dios En Cajibarra, Rafaela, mamá era de la suición He de volver a mi tierra, en busca de mi la llana Recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisada Dicen que las despedidas son muy tristes Yo digo que tu ausencia para mí es la muerte Porque desde el día siago en que te fuiste Muero porque ya tal vez no he de volver a verte Tengo desolado y triste el corazón Porque no estás junto a mí Sé que poco a poco pierdo la razón No lo puedo resistir Dicen que las despedidas son muy tristes Desde que te fuiste Desde que te fuiste me siento morir En la noche linda y bella Contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Ya el saber de tan distante Mi corazón anhelante sueña volver a estrellarte Solo me consuela el saber Que si te alejaste es porque Él destinúa si lo quiso Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación En la noche linda y bella Contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Ya el saber de tan distante Mi corazón anhelante sueña volver a estrellarte Solo me consuela el saber Que si te alejaste es porque Él destinúa si lo quiso Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Olvida las promesas que hiciste No quiero que me mientan tus labios Ahora porque ya me ves herida Te arrepientes del castigo Que me hicieron tus agravios Yo en cambio por el daño que me hiciste He querido maldecirte pero soy noble Y me callo Yo en cambio por el daño que me hiciste He querido maldecirte He querido maldecirte pero soy noble Me callo Olvida que una vez nos juntamos Que una vez nos quisimos Nos amamos Recuerda lo que hiciste conmigo Y será tu castigo Y será tu castigo recordarlo Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me dabas ahora Solo quiero decirte Que todo el mal que se hace al fin se paga Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me dabas ahora Solo quiero decirte Que todo el mal que se hace al fin se paga Olvida que una vez nos juntamos Que una vez nos quisimos Nosotros nos amamos Recuerda lo que hiciste conmigo Y será tu castigo recordarlo Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me dabas ahora Solo quiero decirte Que todo el mal que se hace al fin se paga Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño Que me dabas ahora Solo quiero decirte Que todo el mal que se hace al fin se paga Ahora sí, así maestra Hoy, después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño Que aún lo ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Y me fingiste aquel Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño Que aún lo ha muerto Así, así, qué bonita Si tú nunca fuiste fiel Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño Que aún lo ha muerto Por mi cariño Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Amor perverso Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño Que aún lo ha muerto Por mi cariño Que aún lo ha muerto Amor perverso Ahora sí, así, maestro Qué bonito Te fuiste, amado mío Te fuiste de mi lado Rompiendo las cadenas De amor Que nos unía Lloré por tu partida Lloré amaradamente Pero al fin ya cansada Me pude conformar Lloré por tu partida Lloré amaradamente Pero al fin ya cansada Me pude conformar Hoy sé que estás sufriendo Muy solo tu desgracia Al haberte engañado Tu propio corazón No se puede burlar Así, así como uno quiere Sabiendo que en el mundo Dios suele castigar No se puede burlar Así, así como uno quiere Sabiendo que en el mundo Dios suele castigar Si tú no estás conmigo Cholito Te fuiste, amado mío Te fuiste de mi lado Rompiendo las cadenas de amor Lloré que nos unía Lloré por tu partida Lloré amaradamente Pero al fin ya cansada Me pude conformar Lloré por tu partida Lloré amaradamente Pero al fin ya cansada Me pude conformar Hoy sé que estás sufriendo Muy solo tu desgracia Al haberte engañado Tu propio corazón No se puede burlar Así, así como uno quiere Sabiendo que en el mundo Dios suele castigar No se puede burlar Así, así como uno quiere Sabiendo que en el mundo Dios suele castigar Si tú no quieres Así, así como uno quiere Y así como uno quiere Yo no comprendo cuál es el El motivo que ya no quiere seguir conmigo Si tú bien sabes que de él mi vida Y solo tuyo es mi corazón A veces pienso que otro amor tiene Que está robándome tu querer Por eso quiero pronto no expliques La razón de tu proceder A veces pienso que otro amor tiene Que está robándome tu querer Por eso quiero pronto no expliques La razón de tu proceder Jamás a nadie le hice daño Menos a ti te puedo hacer Tú en cambio quieres abandonarme Para burlarte de mi sufrir Si esto sucede me pasaría Y la culpa la tendrás tú Desde mi tumba te llamaría Para que vengan más cerca a mí Si esto sucede me pasaría Y la culpa la tendrás tú Desde mi tumba te llamaría Para que vengan más cerca a mí Jamás a nadie le hice daño Menos a ti te puedo hacer cholito Así, así maestro Eso Yo no comprendo cuál es el motivo Que ya no quiere seguir conmigo Si tú bien sabes que de mi vida Y solo tuyo es mi corazón A veces pienso que otro amor tienes Que está robándome tu querer Por eso quiero pronto no expliques La razón de tu proceder A veces pienso que otro amor tienes Que está robándome tu querer Por eso quiero pronto no expliques La razón de tu proceder Jamás a nadie le hice daño Menos a ti te puedo hacer Tú en cambio quieres avanzarme Para burlarte de mi sufrir Si esto sucede me pasaría Y la culpa la tendrás tú Desde mi tumba te llamaría Para que vengan más cerca a mí Si esto sucede me pasaría Y la culpa la tendrás tú Desde mi tumba te llamaría Para que vengan más cerca a mí Sin tu cariño he vivido tanto tiempo Y es que ha sido un cruel tormento Vivir lejos de ti Soy un culpado y veo entre rejas A mi amor que ya se aleja Mucho daño le he causado Fui para ti un querer que nunca debió ser No merezco piedad Y en esta soledad Pienso en mi buen hogar Condenado a muerte soy Dicen que loco estoy Porque me ven reír Y si para mí el vivir Es un cruel castigo Solo triste, desdichado Y desesperado en esa vida Tal vez mi Dios me olvida Por ser muy pecado Solo triste, desdichado Y desesperado en esa vida Tal vez mi Dios me olvida Por ser muy pecado Llora corazón Llora por esa mirada Fui para ti un querer que nunca debió ser No merezco piedad Y en esta soledad Pienso en mi buen hogar Pienso en mi buen hogar Condenado a muerte soy Dicen que loco estoy Porque me ven reír Y si para mí el vivir Es un cruel castigo Solo triste, desdichado Y desesperado en esta vida Tal vez mi Dios me olvida Por ser muy pecado Solo triste, desdichado Y desesperado en esta vida Tal vez mi Dios me olvida Por ser muy pecado Solo la muerte Podrá separarnos Fueron las palabras Que un día me dijiste Más pasó el tiempo Y tu promesa olvidaste Infame, traidora ¿Por qué me engañaste? Más pasó el tiempo Y tu promesa olvidaste Infame, traidora ¿Por qué me engañaste? Ha de llegar el día Que pagarás tu infancia Llorarás, sufrirás Como he sufrido Pero recuerda, ingrata Que despreciaste un día El corazón de un hombre Que te quiso hacer feliz Pero recuerda, ingrata Que despreciaste un día El corazón de un hombre Que te quiso hacer feliz Ha de llegar el día Que pagarás tu infancia Llorarás, sufrirás Como he sufrido Solo la muerte Podrá separarnos Fueron las palabras Que un día me dijiste Más pasó el tiempo Más pasó el tiempo Y tu promesa olvidaste Infame, traidora ¿Por qué me engañaste? Más pasó el tiempo Y tu promesa olvidaste Infame, traidora ¿Por qué me engañaste? Ha de llegar el día Que pagarás tu infancia Llorarás, sufrirás Como he sufrido Pero recuerda, ingrata Que despreciaste un día El corazón de un hombre Que te quiso hacer feliz Pero recuerda, ingrata Que despreciaste un día El corazón de un hombre Que te quiso hacer feliz Dicen que las despedidas Son muy tristes Yo digo que tu ausencia Para mí es la muerte Porque desde el día Si hago en que te fuiste Muero porque ya tal vez No he de volver a verte Tengo desolado y triste El corazón Porque no estás junto a mí Sé que poco a poco Pierdo la razón No lo puedo resistir Dicen que las despedidas Son muy tristes Desde que te fuiste Me siento morir En la noche Lenta y bella Contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Ya la sabe De tan distante Mi corazón Enelante Sueña volver a estrellarte Solo me consuela El saber Que si te alejaste Es porque Él destinó así lo quiso Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación En la noche Lenta y bella Contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Ya la sabe De tan distante Mi corazón Enelante Sueña volver a estrellarte Solo me consuela El saber Que si te alejaste Es porque Él destinó así lo quiso Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Que tú sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación Ahora que la vida te brinda Su cara más bonita Ahora que te sientes feliz No te acuerdas de mí Ahora que la vida te brinda Su cara más bonita Ahora que te sientes feliz No te acuerdas de mí Ahora que no me necesitas De mí nada te importa Ingrata Como tienes plata Te olvidas de mí Ingrata Como tienes plata Te olvidas de mí Paloma Paloma Que en mi nido buscabas Para coabrir al piste Paloma Que una vez me dijiste Ser feliz junto a mí Paloma Hoy te alejas volando Y me dejas llorando Paloma Has cambiado paloma Ya no eres la paloma Que antes acaricie Paloma Has cambiado paloma Ya no eres la paloma Que antes acaricie Paloma Paloma Que en mi nido buscabas Para coabrir al piste Paloma Paloma Que una vez me dijiste Ser feliz junto a mí Paloma Hoy te alejas volando Y me dejas llorando Paloma Has cambiado paloma Ya no eres la paloma Que antes acaricie Paloma Has cambiado paloma Ya no eres la paloma Que antes acaricie Paloma Eso, eso, eso Echa, oye, oye Anda Más dicho, lindo Montado en mi burrito Vengo del norte a la capital Montado en mi burrito Vengo del norte a la capital Me traigo Me traigo La rica chicha En donde que más Me traigo Tantien lo traigo a mi cholo Que si lo dejo Me va a engañar Tantien lo traigo a mi cholo Que si lo dejo Me va a engañar No importa que se me muera Llega Tolima Como a titular No importa que se me muera, llegando un limano y me enterrar Ven, 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 mi amor a bailar Ven, 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 que quiero gozar Saltando tu pañuelito, ronchando el suelo, te quiero ver Como se baila en reggae, dudaré cayó en mi mente Ven, 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 mi amor a bailar Ven, 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 que quiero gozar Saltando tu pañuelito, ronchando el suelo, te quiero ver Como se baila en reggae, dudaré cayó en mi mente Del norte vengo paisana, en busca de mi cholito Si no lo encuentro mañana, me regreso en mi burrito Ya adentro con la segunda, Maranto ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver con ese cajón, gracias Eso, 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 echa, echa, echa ¡Vaya voy, si no me caigo, chavito! Tantín lo traigo a mi cholo, que si lo dejo me va a engañar No importa que se me muera, llegando un limano y me enterrar No importa que se me muera, llegando un limano y me enterrar Ven, 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 mi amor a bailar Ven, 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 que quiero gozar Saltando tu pañuelito, ronchando el suelo, te quiero ver Como se baila en reggae, dudaré, ven, 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 mi amor a bailar Ven, 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 que quiero gozar Saltando tu pañuelito, ronchando el suelo, te quiero ver Cuando se baila en reggae, probaré, cari, pim, ven, ven En este paso que de dar se va mi vida En este paso que de dar se van mis sueños Pero no importa el sufrimiento a mi desdicha Esta desdicha que es haberte conocido Pero no importa el sufrimiento a mi desdicha Esta desdicha que es haberte conocido Tú sabes bien, se puede amar en la pobreza Y siendo pobres con amor nunca hay tristeza Pero el engaño que me hiciste aún sabiendo Eras mi diosa, mi alegría, mi consuelo Todo el amor, todo el cariño que tenía Cayó de bruces destrozado por los suelos Ya nada te pido, ni te exijo nada Vete cuando quieras, vete por favor Ya nada te pido, ni te exijo nada Vete cuando quieras, vete por favor Ojalá que nunca sufras como yo Una cruel desdicha, cholito Tú sabes bien, se puede amar en la pobreza Y siendo pobres con amor nunca hay tristeza Pero el engaño que me hiciste aún sabiendo Eras mi diosa, mi alegría, mi consuelo Todo el amor, todo el cariño que tenía Cayó de bruces destrozado por los suelos Ya nada te pido, ni te exijo nada Vete cuando quieras, vete cuando quieras Vete por favor Ya nada te pido, ni te exijo nada Vete cuando quieras, vete por favor Eso, hecho, ¡Anda! 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 Del chida eres la perla, citanda de la citana Recuerdo tus marineras, tus mozitas palangadas Paseos en las canoas, al calor roda en las pañadas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré si te hará Recuerdo los picaditos en casa de la colora Recoce con hecha velo y espilauda en las simboras Sabroso sabor del claro, servir en un chirigua Además de su ceviche, de caballo, de palanguaje En casa de la piscina, y también de donde va yo En Cacibarra, Suaela, mamá era mi la sucia He de volver a mi tierra, en busca de mi ganada Recordando viejos tiempos, para seguir la jarada He de volver a mi tierra, en busca de mi ganada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana Ya saben que en todo el norte, se vende carne barata A cinco reales la libra, y un cholito de yapa Ya entro con la segunda, Manolo Recuerdo los picaditos en casa de la colora Recoce con hecha velo y espilauda en las simboras Sabroso sabor del claro, servir en un chirigua Además de su ceviche, de caballo, de palanguaje En casa de la piscina, y también de donde va yo En Cacibarra, Suaela, mamá era mi la sucia He de volver a mi tierra, en busca de mi ganada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana Entre brumas y entre penas me has dejado En busca de otro cariño mal hallado Y te vas sin importarte las promesas Que le hiciste a mi pobre corazón Es inútil insistir que no te marches Pues tu loca vanidad te está cegando Pasará tu buena suerte, mi delirio por quererte Y tus noches de tristeza llegará Pasará tu buena suerte, mi delirio por quererte Y tus noches de tristeza llegará Vida mía, vida mía, no destroces nuestro amor con tu porfía Si te marchas para siempre Quiero darte sin rencor y último adiós Vida mía, vida mía, no destroces nuestro amor con tu porfía Si te marchas para siempre Quiero darte sin rencor y último adiós Es inútil insistir que no te marches Pues tu loca vanidad te está cegando Pasará tu buena suerte, mi delirio por quererte Y tus noches de tristeza llegará Vida mía, vida mía, vida mía, no destroces nuestro amor con tu porfía Si te marchas para siempre Quiero darte sin rencor Mi último adiós Llena de tristeza estaba mi alma Hasta que llegaste a mi vida Descubrí a través de tu mirada Otro mundo lleno de alegría Yo un desierto, tú el oasis Yo tiniebla, tú la luna Ignorada y sin fortuna Ahora tengo gran valor Ya no habrá más vendavales Ni más noches tenebrosas En verdad hay cosas hermosas Y una de ellas es tu amor Mas si viene impostergable el cataclismo de la muerte Nuestro amor será tan fuerte que no sentirá el dolor Mas si viene impostergable el cataclismo de la muerte Nuestro amor será tan fuerte que no sentirá el dolor Llena de tristeza estaba mi alma Llena de tristeza estaba mi alma Yo un desierto, tú el oasis, yo tiniebla, tú la luna Ignorada y sin fortuna Ignorada y sin fortuna Ahora tengo gran valor Ya no habrá más vendavales Ya no habrá más vendavales Ni más noches tenebrosas En verdad hay cosas hermosas Y una de ellas es tu amor Mas si viene impostergable el cataclismo de la muerte Nuestro amor será tan fuerte que no sentirá el dolor Mas si viene impostergable el cataclismo de la muerte Nuestro amor será tan fuerte que no sentirá el dolor Yo no sé por qué te cruzaste en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si viene sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me facilia tu presencia Déjame decir tranquila Que cuando te miro me hace recordar De aquel ayer Que fuimos tan felices Ahora sí, así maestro Yo no sé por qué te cruzaste en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me facilia tu presencia Déjame decir tranquila Que cuando te miro me hace recordar De aquel ayer Que fuimos tan felices Que fuimos tan felices Ay, mi palomita Volando se fue Ay, mi palomita Volando se fue Como fue tan alto, Cholita Ya no la alcancé Como fue tan alto, Cholita Ya no la alcancé Déjala que vaya Sola volverá Déjala que vaya Sola volverá Hallarás un hijo, Cholita Ocupado día Hallarás un hijo, Cholita Ocupado día Grillos y cadenas Grillos y cadenas Podría romper Grillos y cadenas Podría romper El amor contigo, Cholita Esco, chiqueno El amor contigo, Cholita Esco, chiqueno Grillos y cadenas Podría romper Grillos y cadenas Podría romper El amor contigo, Cholita Esco, chiqueno El amor contigo, Cholita Esco, chiqueno Cantarás, dirás Cantarás, dirás Ya no volveré Por tu mal querer Por tu mal querer Ya no volverás Cantarás, dirás Cantarás, dirás Ya no volveré Por tu mal querer Por tu mal querer Ya no volverás Cantarás, dirás Cantarás, dirás Ya no volveré Por tu mal querer Por tu mal querer Ya no volverás Cantarás, dirás Llegan las horas de la noche Cargada de ilusiones, de regalos, de amor Suenan las doce de la noche Hay vuelo de campanas, se oyen himnos de paz Por el que nació en este día El mundo de alegría se vuelve a contagiar Hoy hay fiesta aquí en la tierra Se detiene la guerra Hoy es la Navidad Hoy hay fiesta aquí en la tierra Se detiene la guerra Hoy es la Navidad Llegan las horas de la noche Cargada de ilusiones, de regalos, de amor Suenan las doce de la noche Hay vuelo de campanas, se oyen himnos de paz Paz por el que nació en este día El mundo de alegría se vuelve a contagiar Hoy hay fiesta aquí en la tierra Se detiene la guerra Sin tu cariño he vivido tanto tiempo Y es que ha sido un cruel tormento Vivir lejos de ti Soy inculpado y veo entre rejas A mi amor que ya se aleja Mucho daño le he causado Fui para ti un querer que nunca debió ser No merezco piedad Y en esta soledad Pienso en mi buen hogar Condenado a muerte estoy Dicen que loco estoy Porque me ven reír Si para mí el vivir Es un cruel castigo Solo triste, desdichado y desesperado En esta vida Tal vez mi Dios me olvida Por ser muy pecador Solo triste, desdichado y desesperado En esta vida Tal vez mi Dios me olvida Por ser muy pecador La negrita filómena acaba de ser mamá Apenas tiene quince años Jesús, qué barbaridad La negrita filómena va a tener que trabajar Porque lo que era en el zapopanada le va a alcanzar Ahora vamos a ver ¿Qué puede pasar? Pues son dos negritos, mi cielo Lindo de vera Cuando tienen hambre ¿Quién lo va a aguantar? Se ama cada lío Dios mío En todo el sol La negrita filómena La negrita filómena La negrita filómena Ya no quiere ser mamá Ya no quiere ser mamá Pues no duerme ni descansa Tanto tiene que lavar Ella añora aquellos tiempos En que todo era bailar Ahora sí queda bien frita Toditita reventa La negrita filómena Ya no quiere ser mamá Pues no duerme ni descansa Tanto tiene que lavar Ella añora aquellos tiempos En que todo era bailar Ahora sí queda bien frita Toditita reventa Ahora vamos a ver ¿Qué puede pasar? Pues son dos negritos, mi cielo Lindo de vera Cuando tienen hambre ¿Quién lo va a aguantar? Se ama cada lío Dios mío En todo el sol La negrita filómena Ahora vamos a ver ¿Qué puede pasar? Pues son dos negritos, mi cielo Lindo de vera Cuando tienen hambre ¿Quién lo va a aguantar? Se ama cada lío Dios mío En todo el sol Se ama cada lío Dios mío En todo el sol Se ama cada lío Dios mío En todo el sol La negrita filómena Como si fuera hoy día Recuerdo con dolor La triste despedida De nuestro pobre amor De tus ojos brotaron Dos lágrimas de adiós Un mundo de promesas Nos hicimos los dos Hoy vuelvo de muy lejos Para quererte más Al besarte he notado Las huellas De otro amor Que has hecho de tu vida Mientras no estuve yo Ya ves que aunque te quiero No puedo perdonar Hoy vuelvo de muy lejos Para quererte más Al besarte he notado Las huellas De otro amor Que has hecho de tu vida Mientras no estuve yo Ya ves que aunque te quiero No puedo perdonar Ahora sí Ahora sí Así Manolo Hoy vuelvo de muy lejos Para quererte más Al besarte he notado Las huellas De otro amor Que has hecho de tu vida Mientras no estuve yo Ya ves que aunque te quiero No puedo perdonar Hoy vuelvo de muy lejos Para quererte más Al besarte he notado Las huellas De otro amor Que has hecho de tu vida Mientras no estuve yo Ya ves que aunque te quiero No puedo perdonar Otra huellas Otra huellas Por embriagarme en tu boquita Con tus besitos Vivo penando y suspirando Bella ilusión Y contemplarme un solo instante En tus ojitos Linda morena Es toda mi obsesión Feliz sería Viendo tu pecho junto al mío Y oír que cosas se dicen A vos en su latín Luego entregarte todo mi amor Y mi albedrío Para quererte poco de la Vas a morir Cuando miran las morenas Vas a perder la razón Porque llevaré en sus ojos Todo el fuego de la nación Ay morenita morena El que te quiere y te sueña Se muere de amor Por tus labios Cuando miran las morenas Vas a perder la razón Porque llevaré en sus ojos Todo el fuego de la nación Ay morenita morena El que te quiere y te sueña Se muere de amor Por tus labios en flor Ay así, así Otra vueltecita Por embriagarme en tu boquita Con tus besitos Vivo penando y suspirando Bella ilusión Y contemplarme En solo instante En tus ojitos Linda morena Es toda mi obsesión Feliz sería Y abriendo tu pecho junto al mío Y oír qué cosas Se dicen ambos en su latín Luego entregarte Todo mi amor Y mi albedrío Para que no te cuento De las más a morir Cuando miran las morenas Vas a perder la razón Porque llevaré en sus ojos Todo el fuego de la nación Ay morenita morena El que te quiere y te sueña Se muere de amor Por tus labios en flor Cuando miran las morenas Vas a perder la razón Porque llevaré en tus ojos Todo el fuego de la nación Ay morenita morena El que te quiere y te sueña Se muere de amor Por tus labios en flor Todo el fuego de la nación